¿Qué debo hacer Señor para pagarte el sacrificio que hiciste en la cruz? No sé, no sé Señor que debo hacer porque tu vida la diste por mí No sé, no sé Señor que debo hacer porque tu vida la diste por mí Gota a gota la sangre tú derramaste para limpiar al hombre pecador Perdido estaba Señor cuando llegaste y escuchaste de mi alma el clamor Y escuchaste de mi alma el clamor Gracias te doy Señor porque hoy mi alma Ahora goza de tu salvación Solo espero que al final de la trompeta Tu me ciñas la corona Señor Solo espero que al final de la trompeta Tu me ciñas la corona Señor Gota a gota la sangre tú derramaste para limpiar al hombre pecador Perdido estaba Señor cuando llegaste y escuchaste de mi alma el clamor Y escuchaste de mi alma el clamor Música 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 No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué desprecias al Señor Si por ti y por mí, si por ti y por mí, tu santa vida ha dado No entiendo por qué tú, no entiendo por qué tú, no le das tu alma Si Cristo en el Calvario, su sangre ha derramado por darnos salvación Si Cristo en el Calvario, su sangre ha derramado por darnos salvación He aquí, yo estoy a la puerta y llame, si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él, cenaré con él y él conmigo Música No entiendo por qué tú, no entiendo por qué tú, no le das tu alma El Señor te está llamando, el Señor te está llamando Ábrele tu corazón Música El Señor te está llamando, el Señor te está llamando Ábrele tu corazón Ábrele tu corazón Música Yo no era bueno, pero Dios con su gracia Vino ahí del seno, mi alma rescató Música Ahora soy libre y a Dios le doy las gracias Música Porque él mi alma rescató de esa prisión Música Porque él mi alma rescató de esa prisión Música Música Hizo una obra que nadie pudo hacer Ven a mi Cristo, yo hoy te lo presento Música Si no te entregas, tu alma vas a perder Música Ven a mi Cristo, yo hoy te lo presento Música 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 El tiempo pasa y al fin se nos acerca Música 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 Ayer lloraba de angustia Música 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 Ayer no tenía mi alma, ni un solo rayito de luz Mas todo lo que hoy es mi vida, lo debo a Cristo Jesús Oh Jesús, tú eres mi Rey Mi Señor y Salvador Por amor me redimió Hoy por ti vivo Señor Comprendo que yo no merezco De Dios el sublime favor Venir desde el cielo a salvarme Sin siquiera conocerle yo Recibe Señor la alabanza La gloria, la honra y honor Pues tú me salvaste por gracia Y de gracia te damos Señor Oh Jesús, tú eres mi Rey Mi Señor y Salvador Por amor me redimió Hoy por ti vivo Señor Música En las aguas de la mar quedó el pecado Música Que Jesús con su poder de mi labor Música Por mi culpa Por mi culpa ha sido crucificado Música Todo lo hizo por mi amor Todo lo hizo por mi grande su amor Música En las aguas de la mar quedó En las aguas nací de nuevo por Cristo Mi pecado sepultado allí quedó Música Todo, todo, todo por él me fue perdonado Música Y hoy lo amo porque el primero me amó Música Todo, todo por él me fue perdonado Música Y hoy lo amo porque el primero me amó Música Música Él es la fuente de vida que a mi alma Toda la sed que tenía mi tigón Música Como herencia me dará la vida eterna Y en las bodas del Cordero estaré yo Música Como herencia me dará la vida eterna Y en las bodas del Cordero estaré yo Música En las aguas nací de nuevo por Cristo Música Mi pecado sepultado allí quedó Música Todo, todo por él me fue perdonado Música Y hoy lo amo porque el primero me amó Música Todo, todo por él me fue perdonado Música Y hoy lo amo porque el primero me amó Música Música Cerca está la hora cuando el maestro venga Música A levantar su iglesia que con su sangre compró Música Y en el reino de los cielos habrá una grande fiesta Música 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 Más una en la paloma mía, la perfecta del Señor. Más una en la paloma mía, la perfecta del Señor. Muy contenta está su amada, porque fue su amor primero. La que pretendió el Cordero, mi bendito Salvador. Ella sabe que tan solo, este amor es verdadero. Porque en un cuento madero, por ella murió el Señor. Hermosa como la luna, como el sol esclarecida. De todas las preferidas, porque halló gracia ante Dios. Sesenta son las reinas, y ochenta las concubinas. Más una en la paloma mía, la perfecta del Señor. Más una en la paloma mía, la perfecta del Señor. Más una en la paloma mía, la perfecta del Señor. Te adoro Señor, te adoro Señor, mi buen Salvador Te adoro Señor, te adoro Señor, mi buen Salvador Me da dicha y paz, me da santidad Divino Jesús, por gracia y pavo Tu luz y amistad, me brinda Señor Si débil estoy, si débil estoy Me das tu poder Si débil estoy, si débil estoy Me das tu poder Tributos a ti Mi dulce cantar Pues solo tu amor, me pudo salvar Pues solo tu amor, pues solo tu amor Es grato Señor Pues solo tu amor, pues solo tu amor Es grato Señor Me da dicha y paz Me da santidad Divino Jesús, por gracia y pavo Tu luz y amistad, me brinda Señor Si débil estoy, si débil estoy Si débil estoy, si débil estoy Me das tu poder Si débil estoy, si débil estoy Me das tu poder Al despertar el día Los ruiseñores cantan Brindándole honra y gloria A Cristo el Salvador Así también Dios mío Mi corazón te alaba Llevando el Evangelio Al hombre pecador Llevando el Evangelio Al hombre pecador El nuevo día nace Y luego cae la tarde Y después ya se hace Perpeta oscuridad Porque el hombre en pecado En tinieblas va andando Camina y camina No sabe a dónde va Camina y camina No sabe a dónde va Ya es tiempo mi amigo Acepta Jesucristo Si tú quieres librarte De la condenación Dios dice la condenación Dios dice en su palabra Perpeta oscuridad Perpeta oscuridad Porque el hombre en pecado En tinieblas va andando Camina y camina y camina Jesús, tú eres la vida Jesús, tú eres la vida Jesús, tú eres mi anhelo Tú redimiste mi alma Tú redimiste mi alma Jesús, y me diste consuelo Tú redimiste mi alma Jesús, y me diste consuelo Jesús, y me diste consuelo En la ciudad hermosa En el reino del cielo Nos dará la corona Jesucristo el Cordero Nos dará la corona El Señor Jesucristo el Cordero Nos dará la corona El Señor Jesucristo el Cordero Tú eres la luz del mundo El Rey del Universo Que perdonas al hombre Que el pecado anda muerto Y tu Santa Palabra Jesús Es el camino al cielo Y tu Santa Palabra Jesús Es el camino al cielo Y tu Santa Palabra Jesús Es el camino al cielo En la ciudad hermosa En el reino del cielo Nos dará la corona Jesucristo el Cordero Nos dará la corona El Señor Jesucristo el Cordero Nos dará la corona El Señor Jesucristo el Cordero Quiero sentir Señor Aquel fuego guía mi alma Una vez prometiste Enviármelo Señor Tengo una sede ardiente Y no me niegues el agua Y a la Samaritana Le brindaste con amor Quiero sentir el fuego De tu Espíritu Santo De tu Santa Presencia Lléname tu Señor Yo quiero amarte tanto Y adorarte con inquietud Sentirme solo tuyo Dios de mi salvación Yo quiero amarte tanto Y adorarte con inquietud Sentirme solo tuyo Dios de mi salvación Tengo una sede ardiente De aquella agua de vida Yo soy un peregrino Que un día te encontró Que un día te encontró Sentirme solo tuyo Dios de mi salvación Yo quiero amarte tanto Y adorarte con inquietud Sentirme solo tuyo Dios de mi salvación De penas y amarguras Libraste tú mi alma Llenándola de dicha Gozo y felicidad Acabaste mis penas Me diste tú la calma Con tu misericordia Tu amor y tu bondad Me diste en que su carito La paz que yo anhelaba Cambiando mi alma triste Por un jardín en flor En mí hay un nuevo canto Bendita es tu palabra Que transformo mi vida Que transformo mi vida Gracias te doy señor Hoy quiero yo adorarte Y amarte siempre, siempre Entregarte mi vida Que copas de señor En santidad y gracia Vivir eternamente Siendo un fiel instrumento En tus manos mi Dios Gracias Cristo bendito Por tu amor inefable Que transformo mi vida De pobre pecador Me convertiste en hijo De Dios inseparable Borrando mis pecados Con tu sangre señor Hoy quiero yo adorarte Y amarte siempre, siempre Entregarte mi vida Que compraste señor En santidad y gracia Vivir eternamente Siendo un fiel instrumento En tus manos mi Dios Gracias Cristo bendito Por tu amor inefable Que transformo mi vida De pobre pecador Me convertiste en hijo De Dios inseparable Borrando mis pecados Con tu sangre señor Me convertiste en hijo De Dios inseparable Borrando mis pecados Con tu sangre señor Madrecita santa Vengo a felicitarte En este hermoso día En este hermoso día A ti quiero cantarte Y que Dios te conserve Muchos años de vida A ti madre del alma A ti madre del alma Te canto en este día A ti madre del alma Te canto en este día Gracias le doy a Cristo Por mi madre querida Porque a través de ella Porque a través de ella Me permitió la vida Y en sus brazos tan tiernos Siempre ella me arrullaba Con tus sabios consejos Así a Cristo me guiaba Con sus sabios consejos Así a Cristo me guiaba Mi anciana madrecita Mi anciana madrecita Pero Jesús te pido Que conserves mi madre Mi linda viejecita Señor Que no me falte Mi linda viejecita Señor Que no me falte Gracias le doy a Cristo Por mi madre querida Porque a través de ella Me permitió la vida Y en sus brazos tan tiernos Siempre ella me arrullaba Con sus sabios consejos Así a Cristo me guiaba Con sus sabios consejos Así a Cristo me guiaba Oh Cristo amado Vengo a que me des fuerzas Estoy cansado Y ya no sé qué hacer Las aflicciones Llegaron a mi alma Y hasta la calma Se ha ido de mi ser Señor yo necesito Que tú estés conmigo Inclíname tu oído Señora mi oración Señora mi oración Estiéndeme tu mano Señor no me deseejte Permíteme que pueda Servirte hasta el final Permíteme que pueda Servirte hasta el final Llegaron a mi alma Música Música Gracias por ver el video. Oh Cristo amado, tú eres la fortaleza, tú eres mi confianza en todas mis tristezas. Por eso vengo a ti, Señor que me descuerzas, porque estoy cansado y solo en ti puedo hallar fortalezas. Señor, yo necesito que tú estés conmigo, inclíname tu oído, Señor. Señor, extiéndeme tu mano, Señor no me desees, permíteme que pueda servirte hasta el final. Permíteme que pueda servirte hasta el final. Música 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 Es por gracia que Dios nos dio la salvación. Música 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 Música